Llegó rengueando un viejito a la puerta de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante y muy disgustado un hombre se levantó ¿Y qué le dijo pariente el chingado vato ese? Le dijo rengo maldito te quitaré lo boco me gustaría más tu apuesta Y así angelito Si le doblas el balón ¡Fierro! ¡Chiquitito! ¡Salud, salud! ¡Saludcita, compa! Cuando cerraron el trato mostraron a un colorado El giro se fue pa' atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Lo impresionó a los parientes Pa' que se aprendiera el error del hijo de puta Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí viene su gallinero